Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oiga, ¿alguna vez ha visto o escuchado a alguien que ha tenido contacto con un duende? Pues ahora Luis Cortés, que es experto en lo paranormal, nos trae evidencias de que estos pequeñitos seres, pues sí existen. Y aquí está con nosotros, bienvenido, muchísimas gracias. Oye, ¿y qué tema tan interesante? Es interesante, platicábamos que hace una semana hablábamos de unas hadas, de las hadas que fotografió un fotógrafo, valga la redundancia, en Londres. Y que sí creemos que existen las hadas y los duendes también. Sí, es correcto. Mira, todo esto, aquí quiero citar unas palabras de un gran amigo mío, escritor Carlos Guzmán, mexicano, que nos pregunta, ¿los duendes existen porque están en cuentos o aparecen en cuentos porque existen? Es buenísimo. Me encanta esa frase. Entonces, quiero dejar a la gente con esto. ¿Qué es lo que pasa en el folclor? ¿Desde hace cuánto tiempo venimos viendo a estas criaturas? Aparecen en relatos, en cuentos, en mitos, en leyendas, en historias. Porque están en tu imaginación, no necesariamente porque estén ahí o si están ahí. O si existen. Esa palabra es importantísima la que dices en la imaginación. Pero ¿cómo culturas tan diferentes, países tan lejanos en donde no se conocían, podían tener ciertas similitudes que llegaron a ser tan perfectamente iguales que hablamos de estas especies? Vamos a ver que en Europa hay un gran auge de todo esto porque se tenía más contacto con ello. Hadas, duendes, espíritus del agua que eran ondinas, nereidas, en el caso de los masculinos, tritones, sirenas. Todo esto se hablaba en ese folclor. Pero ¿quién es quien los clasifica? El hombre es... tiene un nombre muy largo, suizo, doctor. Su nombre es Philippus Aureolus Bombas von Hungen. Mejor conocido como Paracelso. Paracelso que curiosamente en esa época, en la época de las grandes pestes, había un médico muy famoso que era Celso. Este hombre lo superó y puso el mote de Paracelso, el que está más allá que Celso. Entonces, este hombre fue quien inventa las famosas cápsulas que tomamos hoy en día como medicamento. Y Celso de lo mejor, ¿no? Que era mejor todavía. Como Celso, Celso. Así es, es más todavía. Entonces, este hombre tenía contacto con los elementales de la tierra y le decía qué rosas podía cortar para crear estas famosas cápsulas de rosas y a las personas que estaban enfermas se las daban. Él decía que si tú pusiste la enfermedad en tu cuerpo, tú mismo la puedes quitar. ¡Órale! Aquí es donde nace todo lo que son enfermedades psicosomáticas. También gracias a él, él decía lávense las manos y con esto evitamos todo lo que tiene que ver con enfermedades gastrointestinales. Un hombre muy sabio, muy experto y que tenía una fuerte creencia en todas estas criaturas. Y él es quien las clasifica en espíritus elementales que pertenecen al agua, al viento, al fuego y a la tierra. ¿Cuáles son estos y qué se les puede pedir? A los espíritus del viento se le pueden pedir o hacer peticiones con respecto a sentimientos, pensamientos. ¿Y cómo se les pide? Se tenía la creencia, por ejemplo, en Estados Unidos cuando eran estas grandes guerras y estaban en depresión, que las personas que se encontraban lejos de sus familias, cuando sentían un viento en la espalda, le cantaban a las silfides para que mandaran un mensaje a través del viento y llegara a sus familiares para que supieran que estaban bien. ¡Qué lindo! Eso está muy bonito. Pero bueno, es muy poético y es muy padre, pero ahí todavía yo lo siento como una leyenda, como algo de los cuentos. Pero hoy en día, ¿cómo podemos saber si sí existen en verdad? Aquí hay unas imágenes muy importantes. Vamos a ver que la naturaleza juega un papel muy importante. Estos seres evitan todo lo que tiene que ver con contacto de la urbanidad. Sin embargo, se están adaptando. Vamos a ver si en los jardines empezamos a encontrar lejos. Este hombre, John Hyatt, él es el fotógrafo que pudo captar estas imágenes que han estado circulando en todos los teléfonos. Sí, las quedábamos al principio, ¿no? Las haditas. Exactamente, que corrió en todo el sistema de noticias. Y bueno, él es un profesor de la Universidad de Miriart y pues bueno, adquiere estas imágenes y él empieza a hacer incluso una muestra en un museo en donde pone como título Las hadas de Rosendale. Que parecen luciérnagas en realidad también, ¿no? O sea, podrían ser unas luciérnagas. Pero curiosamente, la forma humana que tienen. Aquí se tienen patitas, las que están de este lado. Los brazos, las piernas, el torso, la cabeza. Esta, por ejemplo, mira, son imágenes que realmente, bueno, pues la gente va a ser quien tiene la última palabra. Creo que son muy buenas y pues bueno, este hombre director de este instituto toma estas imágenes. Perdón, yo soy muy escéptica. ¿Cómo podemos saber que este fotógrafo no hizo ahí un chanchullo o puso... Le pintó algo, ¿no? Le pintó algo o puso ahí, hizo algunas esculturillas y las puso ahí. ¿Cómo sé que no es mentira? Hay algo muy curioso. Que no es truco, pues. Este hombre estaba en una reunión con su banda porque él toca música punk. Ajá. Estaban reunidos y estaban acomodando todo para tocar en el jardín. Entonces empezaron a tomar unas fotos. Él toma estas fotografías y al momento todas las personas que están en esta banda y sus amistades estuvieron presentes. Ah, o sea, hay testigos. Oye, ¿cómo sabemos si son buenos o malos? Porque sabemos también que hay hadas buenas, hadas malas, duendes buenos, duendes malos. Porque de repente estás en tu casa y se te pierden las llaves y dices, fue un duende, ¿no? O pregúntale al duende. Es correcto. Esa raza de duendes llegó cuando viene todo lo que es el encuentro de los dos mundos, de esta España. Porque allá tenían sus duendes y se mezclaron con nuestros duendes mexicanos. Ese duende... Los alushes, ¿no? De los mayas. Los mayas, exactamente. Esos duendes que esconden las cosas se llaman sumisius. Son duendes cleptómanos. ¿Cómo los puedes evitar? Duendes cleptómanos, me encanta. Le tienen miedo al acero afilado. Es un tabú para ellos. Si tú dejas un cuchillo o unas tijeras, ellos no se van a acercar porque le tienen miedo a eso. Esa es una gran forma. Puedes hacer sonar tijeras cuando se te pierden las cosas. Y si la tomó el duende, va a aparecer. Ah, pues ese es un buen tipo. Pero ojo, si aparece, no te espantes porque va a sonar clac en donde cayó. Ah, bueno. Oye, pero esos son los buenos, ¿no? Así es. Ah, bueno. Pues muchísimas gracias. Tenemos que platicar mucho más. Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.